¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. A principios de año les traje unos licuados como resolución para empezar el año de una manera saludable y bajar el colesterol. Ahora que estamos a mitad del año es tiempo de renovar las ganas de estar siempre sanos, bajando nuestro colesterol malo y ayudando al sistema digestivo. Nos echamos la receta de volada y además van a ver qué rico. Para esta receta necesitamos avena, de preferencia avena instantánea o avena que se cocine en un minuto porque ambas ya vienen precocidas y la hojuela es pequeña y delgadita. Miren la diferencia entre la avena instantánea y las hojuelas de avena normal. Estas son más grandes, gruesas y no están precocidas. Por eso vamos a usar la avena instantánea. Vamos a usar también chía porque tanto la avena como la chía controlan el nivel del colesterol malo y ayudan al sistema digestivo. Y como tarda en hidratarse, lo más fácil es deshacerla en un molcajete. De fruta vamos a usar plátanos y de preferencia que estén maduros porque son los más dulces y como voy a hacer esta receta para dos personas, voy a usar dos plátanos. De leche pueden utilizar leche baja en grasa o inclusive leche de almendras, media taza de yogurt, de azahar natural o sabor vainilla y para darle otro toquecito de sabor una pizca de canela molida. Y eso es todo, vamos a hacer la receta. En un recipiente agregamos los plátanos en trozos y los deshacemos muy bien. Lo pueden hacer con un tenedor o con un machacador. Añadimos el yogur, la leche, la avena, la chía molida, la canela y lo integramos bien. Lo prueban y si les hace falta más sabor dulce, en un ratito les enseño qué es lo que hago yo. Lo servimos en un vasito y esta receta rinde para dos personas. Si lo quieren para una, solo usen la mitad de los ingredientes. Y para cerrar con broche de oro, agregamos miel de abeja para endulzarlo y decorarlo. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Un buen provecho y nos vemos en la próxima. Esto está buenísimo, pero para balancear todo lo saludable, realmente cerrar con broche de oro. Necesita un poco de carjeta. Tú siempre poniendo el desorden. Espera, todavía no acabo. Y nueces garapiñadas. Y garapiñadas, o sea. Ahora sí, ahora sí está listo. Buen provecho. Felicidades. 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 Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mijones. M x M x M x M x M x M x Gracias.